Comisión despojadora, vamos a ver si son verdad Despojando, santiguando, virgen de la caridad Comisión despojadora, vamos a ver si son verdad Despojando, santiguando, virgen de la caridad Con el permiso de los seres y el permiso de Yemayá Comisión despojadora, vamos todos a despojar Comisión despojadora, vamos a ver si son verdad Despojando, santiguando, virgen de la caridad Pido permiso a Madre Agua y permiso a Yemayá Comisión Despojadora, vamos a ver si son verdad Comisión Despojadora, vamos a ver si son verdad Despojando San Chihuando, Virgen de la Caridad Comisión Despojadora, vamos a ver si son verdad Saludando Despojando, Virgen de la Caridad Comisión Despojadora, vamos a ver si son verdad Despojando San Chihuando, Virgen de la Caridad Con el permiso de mi Congo, vamos a ver si son verdad Saludando, despojando, virgen de la caridad Comisión despojadora, vamos a ver si son verdad Despojando, santiguando, virgen de la caridad Comisión despojadora, vamos a ver si son verdad Saludando, despojando, virgen de la caridad Comisión despojadora, vamos a ver si son verdad Despojando, santiguando, virgen de la caridad Con el permiso de los seres que conviven en ese hogar, pido permiso primero para poder laborar mi coro. Con el permiso de los seres que conviven en ese hogar, pido permiso primero para poder laborar. Con el permiso de los seres que conviven en ese hogar, pido permiso primero para poder laborar. Con el permiso de los seres que conviven en ese hogar, pido permiso primero para poder laborar. Como en el cielo, al hacer su voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Al hacer su voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Al hacer su voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Al hacer su voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Tenganos en tu reino, para hacer su voluntad. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Tenganos en tu reino, para hacer su voluntad. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Tenganos en tu reino, para hacer su voluntad. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Tenganos en tu reino, para hacer su voluntad. Eje para hacer tu voluntad, mi padre. Para hacer tu voluntad, mi padre. Para hacer su voluntad. Eje para hacer su voluntad. Para hacer tu voluntad. Padre nuestro, para hacer tu voluntad. Para hacer tu voluntad. Para hacer tu voluntad. Para hacer tu voluntad. Si ahí viene un ser que te pide la gloria. Gloria. Si ahí viene un ser que te pide la luz. La luz. Si ahí viene un ser implorando clemencia. Ya lo verá, ya lo verá, ya lo verá. A Santiago de Cuba. Dedicado a la Virgen de la Caridad del Cobre. Mi coro. Si ahí viene un ser que te pide la gloria. Gloria. Si ahí viene un ser que te pide la luz. La luz. Si ahí viene un ser implorando clemencia. Ya lo verá, ya lo verá. Ya lo verá, ya lo verá. Si ahí viene un ser que te pide la gloria. Si ahí viene un ser que te pide la luz. La luz. Si ahí viene un ser implorando clemencia. Ya lo verá, ya lo verá. Ya lo verá, ya lo verá. Ya lo verá. Habla. Si ahí viene un ser implorando clemencia. Ya lo verá, ya lo verá. Ya lo verá. Ya lo verá. Si a lo lejos se ve una gran claridad. Es el manto que brilla de mamá caridad. Si a lo lejos se ve una gran claridad. Es el manto que brilla de mamá caridad. Si a lo lejos se ve una gran claridad. Es el manto que brilla de mamá caridad. Si a lo lejos se ve una gran claridad. Es el manto que brilla de mamá caridad. Madre. Baila, baila, cachita. Cachita es la caridad. Baila, baila, cachita. Cachita es la caridad. Baila, baila, cachita. Madre santa que estás en el cielo. Baila, baila, cachita. Con tu manto me bendiga. Baila, baila, cachita. Cachita es la caridad. Baila, baila, cachita. Cachita es la caridad. Baila, baila, cachita. Cachita es la caridad. Baila, baila, cachita. Eh, 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 virgen de la caridad. ¿Dónde va tan de mañana a visitar a los enfermos? Que la caridad lo llama mi coro. Ay, virgen de la caridad. ¿Dónde va tan de mañana a visitar a los enfermos? Que la caridad lo llama mi coro. Ay, virgen de la caridad. ¿Dónde va tan de mañana a visitar a los enfermos? Que la caridad lo llama mi coro. Virgen de la caridad. Ay, virgen de la caridad. De la caridad. ¿Dónde va tan de mañana a visitar a los enfermos? Que la caridad lo llama. Virgen de la caridad. Virgen de la caridad. Que la caridad. ¿Dónde va tan de mañana a visitar a los enfermos? Que la caridad lo llama. Ay, la caridad. Qué bella caridad. Qué hermosa caridad. La que trae ese ser. La caridad. Qué bella caridad. Qué hermosa caridad. La que trae ese ser. Madre, la caridad. Qué bella caridad. Qué hermosa caridad. La carita, qué bella carita, qué hermosa carita, la que trae el cese Allá en La Habana, virgen de regla, a quienes cobren la carita Ay, virgencita de la Mercedes, guía a tus hijos por donde van Allá en La Habana, virgen de regla, a quienes cobren la carita Ay, virgencita de la Mercedes, guía a tus hijos por donde van Allá en La Habana, virgen de regla, a quienes cobren la carita Ay, virgencita de la Mercedes, guía a tus hijos por donde van Allá en La Habana, virgen de regla, ay, madre, agua, mi madre A quienes cobren la carita, mamá chola, mamá chola Ay, virgencita de la Mercedes, guía a tus hijos por donde van Ay, virgen de la carita, abuena, mamá, abuena, mamá Ay, virgen de la carita, abuena, mamá, abuena, mamá Ay, virgen de la carita, abuena, mamá Padre santa, abuena, mamá Ay, virgen de la carita, abuena, mamá ¡Virgen de la caridad, abuena más! ¡Eh, gloria, virgen de la caridad, virgencita santa, virgen de la caridad! ¡Gloria, virgen de la caridad, gloria, virgen de la caridad, gloria, virgen de la caridad! ¡Eh, caminando por el cobre, virgen de la caridad, gloria, virgen de la caridad! ¡Ay, si yo vengo, piango, piango, virgen de la caridad, gloria, virgencita linda, virgen de la caridad, gloria, virgen de la caridad! ¡Ay, mañana me voy pa'l cobre, virgen de la caridad, gloria, virgen de la caridad! ¡Ay, si los congos me llaman, virgen de la caridad, gloria, virgen de la caridad! Ay, tú vienes con tu manto, Virgen de la Caridad Gloria, Virgen de la Caridad Eh, eh, Virgen de la Caridad Oye como dice, Virgen de la Caridad Si mañana voy pa'l cobre, Virgen de la Caridad A encender una velita, Virgen de la Caridad Ay, Virgencita poderosa, Virgen de la Caridad Ay, Virgencita linda, Virgen de la Caridad Ay, mañana voy pa'l cobre, Virgen de la Caridad Ay, Santiago de Cuba, Virgen de la Caridad Y su virgencita santa Ay, virgen de la carita Ay, si mañana yo me muero ¿Quién se acordará de mí? Solo tú, virgencita Eh, gloria Virgen de la carita, abuena más Mamá Francisca, bajo a la tierra Ay, Dios Vamos a laborar Con Mamá Francisca Ay, yo creo en Dios Mamá Francisca, bajo a la tierra Ay, Dios Mamá Francisca, bajo a la tierra Ay, Dios Vamos a laborar Con Mamá Francisca, bajo a la tierra Ay, Dios Mamá Francisca, bajo a la tierra Ay, Dios Vamos a laborar Con Mamá Francisca, yo creo en Dios Mamá Francisca, bajo a la tierra Ay, Dios Mamá Francisca, bajo a la tierra Ay, Dios Vamos a laborar Con Mamá Francisca, yo creo en Dios Siento una voz que me llama De lo profundo del mar Y es la voz de una africana Que me llama a laborar Siento una voz de una africana Que me llama a laborar De lo profundo del mar Ay, Dios Vamos a laborar Y es la voz de una africana Que me llama a laborar Siento una voz que me llama a laborar Siento una voz que me llama en lo profundo del mar Y es la voz que me llama en lo profundo del mar Y es la voz de una africana Yo lo llamo Yo lo llamo Llamo a papá y tampoco Adelante, huente Yo llamo a los herejías Que vengan poquito a poco Pero llamo a mamá y no viene, huente Llamo a papá y tampoco Yo llamo a papá y tampoco Yo llamo a los herejías Que vengan poquito a poco Llamo a mamá y no viene Yo lo llamo Llamo a papá y tampoco Yo llamo a los herejías Que vengan poquito a poco Quien me llamó No me conoce Quien me está llamando No me conoce Y es la voz de una africana Ay Dios Vamos a ver si son verdad Quien me llamó No me conoce Quien me está llamando No me conoce Es la voz de una africana Y yo Vamos a ver si son verdad Quien me llamó No me conoce Quien me está llamando No me conoce Y es la voz de una africana Ay Dios Vamos a ver si son verdad Quien me llamó No me conoce Quien me está llamando Quien me está llamando No me conoce Y es la voz de una africana Y yo Vamos a ver si son verdad Mamá Francisca, te estoy llamando Mamá Francisca, no me respondes Mamá Francisca, te estoy llamando Ay Dios, te estoy llamando a la hora Mamá Francisca, te estoy llamando Mamá Francisca, no me respondes Mamá Francisca, te estoy llamando Ay Dios, te estoy llamando a la hora Mamá Francisca, te estoy llamando Mamá Francisca, tú no respondes Mamá Francisca, te estoy llamando Ay Dios, te estoy llamando a la hora Mamá Francisca, te estoy llamando Mamá Francisca, no me respondes Mamá Francisca, te estoy llamando Ay Dios, te estoy llamando a la hora Mamá Francisca, te estoy llamando madre Mamá Francisca, en nombre de Dios Mamá Francisca, reina africana Reina africana, tú solo con mi Mamá Francisca, te estoy llamando a la hora Mamá Francisca, te estoy llamando a la hora Mamá Francisca, en nombre de Dios Mamá Francisca, reina africana Reina africana, tú solo con mi Mamá Francisca, reina africana Mamá Francisca, tú solo con mi Mamá Francisca, te estoy llamando a la hora Mamá Francisca, te estoy llamando a la hora Mamá Francisca, en nombre de Dios Mamá Francisca, reina africana Reina africana, tú solo con mi Mamá Francisca, de la tierra Mamá Francisca, la conga espiritual Mamá Francisca, la conga Mamá Francisca, la conga espiritual De la tierra lupumí, de goma negra Mamá Francisca, la conga espiritual Te estoy amando, mamá Francisca Te estoy amando a laborar Te estoy amando, mamá Francisca Te estoy amando a laborar Te estoy amando, mamá Francisca Te estoy amando a laborar Te estoy amando, mamá Francisca Te estoy amando a laborar Te estoy amando, mamá Francisca Te estoy amando a laborar Te estoy amando, mamá Francisca Te estoy amando a laborar Yo soy Conga Lufumi Yo soy Conga Lufumi Mamá Francica soy yo Mamá Francica soy yo Yo soy Conga Lufumi Mamá Francica soy yo Yo soy Conga Lufumi Mamá Francica soy yo Mamá Francica soy yo Yo soy Conga Lufumi Yo soy Conga Lufumi Mamá Francica es pan de tierra Yo soy Conga Lufumi Yo soy Conga Lufumi Yo soy Conga Lufumi Ay, yo no vengo pa' jugar, yo soy Conga Lufumi, mamá Francisca en plan de tierra, yo soy Conga Lufumi, con el cordón espiritual, yo soy Conga Lufumi, ay, a la hora, yo soy Conga Lufumi, cuando yo llego a la tierra, yo no llego pa' jugar, yo soy Conga Lufumi, mamá Francisca soy yo. Yo soy Conga Lufumi. Mayora, los negros no quieren cortar la caña, chamundo se está acabando, Mayora. Mi coro, chamundo se está acabando, Mayora. Mi Mayora, chamundo se está acabando, Mayora. Corre pronto, Mayora. Los negros no quieren cortar la caña, chamundo se está acabando, Mayora. Mi Congo, la mundo se está acabando, Mayora. La mundo se está acabando, Mayora. Los negros no quieren cortar la caña, la mundo se está acabando, Mayora. La mundo se está acabando, Mayora. La mundo se está acabando, Mayora. Corre, corre, Mayora. Los negros no quieren cortar la caña, la mundo se está acabando, Mayora. Mi Congo, la mundo se está acabando, Mayora. La mundo se está acabando, Mayora. Los negros no quieren cortar la caña, la mundo se está acabando, Mayora. Dilo ahora. La mundo se está acabando, Mayora. Se está acabando, Mayora. La mundo se está acabando, Mayora. Corre pronto, Mayora. Los negros no quieren cortar la caña, la mundo se está acabando, Mayora. Los negros no quieren cortar la caña, la mundo se está acabando, Mayora. Mayora, mira. Los congos no quieren cortar la caña, la mundo se está acabando, Mayora. Mala, Mala y Cucongo, los negros no quieren cortar la caña, la mundo se está acabando, Mayora. A Julián y hasta la ingenio, los Cucongo, caña verán, muele la caña, los Cucongo. A Julián y hasta la ingenio, los Cucongo, caña verán, muele la caña, los Cucongo. A Julián y hasta la ingenio, los Cucongo. A Julián y hasta la ingenio, los Cucongo, caña verán, muele la caña, los Cucongo. A Julián y hasta la ingenio, los Cucongo, caña verán, muele la caña, los Cucongo. A Julián y hasta la ingenio, los Cucongo, caña verán, muele la caña, los Cucongo. Dice el Cucongo, Manuel, dice el Cucongo, Manuel. A Julián, dice el Cucongo, Manuel. Mayoral, no me peguen más, porque yo soy palomayor, mayoral. Mayoral, no me peguen más, porque yo soy palomayor. Mayoral, no me peguen más, porque yo soy palomayor. Mayoral, no me peguen más, porque yo soy palomayor. Mayoral, no me peguen más, porque yo soy palomayor. Mayoral, no me peguen más, porque yo soy palomayor. Vanbele,VenOW, maambele. Vanbele, Mayura, mambele. Congo, vanbele, Mayura, mambele. Vanbele, mayura, mambele. Vanbele, Mayura, mambele. Mambele, Mayora, Mambele Mambele, Mayora, Mambele Mambele, Mayora Mambele, Mayora Pongo a él, pongo a mi Mayora Pongo a mi mayoral, pongo a mi mayoral Pongo a él, pongo a mi mayoral Corre pronto mayoral, ingenio se quema Corre pronto mayoral, ingenio se está quemando Corre pronto mayoral, te lo digo ahora Corre pronto mayoral, corre, corre mayoral Corre pronto mayoral, ingenio se quema Corre pronto mayoral, ingenio se está quemando Corre pronto mayoral, mayoral, corre pronto Corre pronto mayoral, corre, corre mayoral Corre, pronto, mayorar Corre, pronto, mayorar Eh, mayorami como se me va Pa' la luma mayor a mí como se me va Tanto negro que yo tengo, tú tal pa' que. Yo solito chapeo cañavera, pa' que entre boca venga a comer Yo solito chapeo cañavera, pa' que entre boca venga a comer Yo solito chapeo cañavera, pa' que entre boca venga a comer Yo solito chapeo cañavera, pa' que entre boca venga a comer Para todo misionero, para todo misionero, en el nombre de Dios Una paloma blanca viene volando Y ella trae un mensaje para todo misionero, para todo misionero, en el nombre de Dios Una paloma blanca viene volando Y ella trae un mensaje para todo misionero, en el nombre de Dios Una paloma blanca viene volando Y ella trae un mensaje para todo misionero, en el nombre de Dios Una paloma blanca viene volando Para todo misionero, en el nombre de Dios Paloma blanca, una paloma blanca viene volando Una paloma blanca viene volando Y ella trae un mensaje para todo misionero, en el nombre de Dios En el río de Jordán, se encuentra mil maravillas En el río de Jordán, se encuentra mil maravillas Jesucristo de rodillas, bautizando a San Juan En el río de Jordán, se encuentran mil maravillas Jesucristo de rodillas, bautizando a San Juan Y en el río de Jordán, se encuentran mil maravillas Jesucristo de rodillas, bautizando a San Juan En el río de Jordán, se encuentran mil maravillas Jesucristo de rodillas, bautizando a San Juan Esta es la misión, esta es la misión, esta es la misión De un misionero, esta es la misión De una paloma blanca, esta es la misión De un congo bueno, esta es la misión De un misionero Esta es la misión, esta es la misión De una paloma blanca, esta es la misión De un congo bueno, esta es la misión De un misionero Esta es la misión, esta es la misión De un misionero Esta es la misión, esta es la misión Esta es la misión, esta es la misión Sea, sea como sea, para bien sea, al Congo yo te estoy amando, para bien sea, y sin el río de Jordán, para bien sea, se encuentra mil maravillas, para bien sea, en su pisco de rodillas, para bien sea, bautizando a San Juan, para bien sea, si esa es la misión, para bien sea, sea como sea, para bien sea, sea como sea, para bien sea. Marinero, marinero, para bien sea, quisiera poder navegar, para bien sea, para ver a mi madre y Emma allá, para bien sea, para bien sea, sea como sea, para bien sea, sea como sea, para bien sea, sea, sea como sea, para bien sea, Jesucristo me bautizó, para bien sea, ay paloma blanca, para bien sea, Paloma blanca, la mensajera, para bien sea, ahí viene volando hoy yo, para bien sea, ahí viene el río de Jordán, para bien sea, sea, sea como sea, para bien sea, sea, sea como sea, para bien sea, yo vengo llamando un Congo, para bien sea, Ay, ese Congo siete y esa, para bien sea, un Congo carabalí, para bien sea, sea como sea, sea, sea como sea, para bien sea, sea como sea, sea como sea, para bien sea. Ay, Congo te estoy amando ahora, ay, tu sentimiento manana, sea como sea, 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 sea como sea, ay, como sea, sea, como sea, como sea. Ay, parabéns, sea Congo, sea, sea, como sea, para bien sea. Saure, saure, alabado sea Dios 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 Tumba, pa' lo caimito, mi seybanó Tumba, pa' lo caimito, mi seybanó Saure, saure, alabado sea Dios Saure, saure, alabado sea Dios Tumba, pa' lo caimito, mi seybanó Tumba, pa' lo caimito, mi seybanó Saure, saure, alabado sea Dios Tumba palo caimito, mi Seybano 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 se va a morir. Río está crecido, mi mamá se va a morir. Indio rojo, indio rojo, indio carire, indio rojo, indio carire. Río está crecido, mi mamá se va a morir. Río está crecido, mi mamá se va a morir. Indio bueno, indio bravo, ¿dónde vas con esa cruz? Voy al monte del Calvario a entregársela a Jesús. Indio bueno, indio bravo, ¿dónde vas con esa cruz? Voy al monte del Calvario a entregársela a Jesús. Indio bueno, indio bravo, ¿dónde vas con esa cruz? Voy al monte del Calvario a entregársela a Jesús. Indio bueno, indio bravo, ¿dónde vas con esa cruz? Voy al monte del Calvario a entregársela a Jesús. Indio bueno, indio bravo, ¿dónde vas con esa cruz? Voy al monte del Calvario a entregársela a Jesús. Indio bueno, indio bravo, ¿dónde vas con esa cruz? Voy al monte del Calvario a entregársela a Jesús. Indio, 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 ¿dónde vas con esa cruz? Hacia los montes del Calvario a entregársela a Jesús. Indio, 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 ¿dónde vas con esa cruz? Hacia los montes del Calvario a entregársela a Jesús. Indio, 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 ¿dónde vas con esa cruz? Hacia los montes del Calvario a entregársela a Jesús. Indio, 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 ¿dónde vas con esa cruz? Hacia los montes del Calvario a entregársela a Jesús. Qué bonitos son los indios que vienen a laborar. Siete columnas de indios vienen y van diciendo gestión más. Qué bonitos son los indios que vienen a laborar. Siete columnas de indios vienen y van diciendo gestión más. Ay, qué bonitos son los indios que vienen a laborar. Siete columnas de indios vienen y van diciendo gestión más. Qué bonitos son los indios que vienen a laborar. Siete columnas de indios vienen y van diciendo gestión más. Siete columnas de indios vienen y van diciendo gestión más. Siete columnas de indios vienen y van diciendo gestión más. Los 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 indios vienen y van diciendo gestión más. Indio Carire, Indio Rojo, yo los llamo a laborar Que vengan los indios, que vengan los indios, que vengan los indios a laborar Que vengan los indios, que vengan los indios, que vengan los indios a laborar Ahí vienen, ahí vienen los indios Ahí vienen los indios, los indios Siboneye Ahí vienen, ahí vienen los indios Ahí vienen los indios, los indios Carire Ahí vienen, ahí vienen los indios Los indios Siboneye, los indios Carire Ahí vienen, ahí vienen los indios Salam alecum, alecum sala Ahí vienen los indios Ahí vienen, ahí vienen los indios Los indios Siboneye, los indios Carire Hay vienen, hay vienen los indios Yo tengo un congo que viste de indio Yo tengo un indio que viste de congo Los indios ¡Ae, ae, ae, los congos! ¡Ae, ae, 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 los congos! ¡Ae, ae, 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 Manteca, respuna, ambemba, de los choros, choros, los palos en gana, de 7 en 7 ya son 14, de esos 21 más 21, de palo con palo nunca me hagan, de arriba sube y abajo suena, de mucha manteca, respuna, ambemba. Que vengan los indios, que vengan los indios a la hora, mi congo, que vengan los indios a la hora, que vengan los indios a la hora. Yo tengo un congo que viene de Yesa, de Yesa, yo tengo un congo que viene de allá, de allá, yo tengo un congo, pa, congo, corama. Yo tengo un congo que es congo de verdad, mi coro. Yo tengo un congo que viene de Yesa, de Yesa. Yo tengo un congo que viene de allá, de allá. Yo tengo un congo, pa, congo, corama. Yo tengo un congo que es congo de verdad. Yo tengo un congo que viene de Yesa, de Yesa. Yo tengo un congo que viene de allá, de allá. Yo tengo un congo, pa, congo, corama. Yo tengo un congo que es congo de verdad. Yo tengo un congo que viene de Yesa, de Yesa. Yo tengo un congo que viene de Yesa. Yo tengo un congo que viene de Yesa, de Yesa. Yo tengo un congo que viene de allá. Yo tengo un congo, pa, congo, corama. Yo tengo un congo que es congo de verdad. Yo tengo un congo que viene de Yesa, de Yesa. Yo tengo un congo, pa, congo, corama. Yo tengo un congo que es congo de verdad. Ay, congo, ¿dónde tú estás? Ay, congo, ven a laborar. Son las horas, congo, nunca te deseas. Yo tengo un congo que es congo de verdad. Habla. Ay, congo, ¿dónde tú estás? ¿A dónde? Ay, congo, ven a laborar. Ven a laborar. Son las horas, congo, nunca te deseas. Yo tengo un congo que es congo de verdad. Ay, congo, ¿dónde tú estás? Ay, congo, ven a laborar. Son las horas, congo, nunca te deseas. Yo tengo un congo que es congo de verdad. Ay, congo, ¿dónde tú estás? Pero, ¿a dónde? Ay, congo, ven a laborar. Ven a laborar. Son las horas, congo, nunca te deseas. Yo tengo un congo que es congo de verdad. Ay, congo, ¿dónde tú estás? Ay, congo, ven a laborar. Son las horas, congo, nunca te deseas. Yo tengo un congo que es congo de verdad Ay congo, ¿dónde tú estás? Ay congo, ven a la hora Ven a la hora Con las horas congo nunca te decía Yo tengo un congo que es congo de verdad Eh congo, corama, guaran, gombe palo Guaran, gombe palo, guaran, gombe palo Congo, corama, guaran, gombe palo Guaran, gombe, guaran, gombe palo Congo, corama, guaran, gombe palo Ay, guaran, guaran, gombe, guaran, gombe palo Congo, corama, guaran, gombe palo Congo, guaran, gombe, guaran, gombe palo Congo, corama, guaran, gombe palo Eh, guaran, guaran, gombe palo Guaran, guaran, gombe palo Guaran, guaran, gombe palo Guaran, 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 gombe palo Guaran, 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 gombe palo Guara, guara engombe, guara, guara engombe, pa, 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 guara, guara, guara engombe, pa, guara, guara, guara engombe, pa, guara, 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 guara ¡Buenas noches! 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 ¡Barbara, Santa Barbara! Santa Bárbara, 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 Santa Bárbara Santa Bárbara, Santa Bárbara, Bárbara Corona Corona Santa Bárbara pide Corona 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 Santa Bárbara pide Corona 动r. Santa Bárbara pide corona Agüe, vamos a corona Santa Bárbara, vamos a trabajar Vamos a laborar Santa Bárbara, vamos a corona Vamos a corona, vamos a trabajar Santa Bárbara, cabros y de mi chango Vamos a trabajar, vamos a laborar Vamos a laborar Pero quítame lo malo Santa Bárbara, quítame lo malo Santa Bárbara, quítame lo malo Oye, quítame lo malo Santa Bárbara, quítame lo malo Santa Bárbara, quítame lo malo Santa Bárbara, quítame lo malo Santa Bárbara Quítatelo bañándote con flores blancas Quítatelo bañándote con flores blancas Quítatelo bañándote con flores blancas Quítatelo, bañándote con flores blancas Quítatelo, Santa Barbarita, quítatelo Bañándote con flores blancas Quítatelo, Santa Barbarita, quítatelo Oye, pero Santa Barbarita Quítatelo, Santa Barbarita, quítatelo Oye, con su manto rojo y blanco Quítatelo, Santa Barbarita, quítatelo Oye, Santa Barbarita Quítatelo, Santa Barbarita, quítatelo Pero Santa Barbarita Oye, Santa Bárbara bendita Pero Santa Bárbarita De tu reino ha nacido una luz De tu reino ha nacido una luz De misericordia De misericordia Un auxilio hemos venido a pedir Pero un auxilio hemos venido a pedir De misericordia De misericordia Ay mira que linda es, que linda es, que linda es la unión Se van los seres, se van los seres Se van los seres a otra mansión Gracias le damos, gracias le damos Gracias le damos al divino Señor Gracias, gracias, gracias le damos al divino Señor Gracias, pero gracias, pero gracias le damos al divino Señor Gracias, gracias, gracias le damos al divino Señor Gracias, gracias, gracias le damos al divino Señor Ay, pero gracias le damos al divino Señor Ay, pero gracias le damos al divino Señor Viviente la caridad al divino Señor Ay, tu cara es tan bondadosa al divino Señor Con el permiso de los seres al divino Señor Que viven en este hogar Ay, divino Señor Mamá fácil que en plan de tierra Ay, divino Señor Ay, ella no viene pa' jugar Ay, divino Señor Ay, con go, go, rama Ay, divino Señor Eh, guara, guara, engombe, palo Ay, divino Señor De Santa Bárbara bendita Ay, divino Señor Con tu espada divina Ay, divino Señor Dame tu sombra, seiba Ay, divino Señor Seiba, seiba, seiba Ay, divino Señor Miguel de la caridad Ay, divino Señor Ay, donde va tan de mañana Ay, divino Señor Pero indio, rojo y yo caribe Ay, divino Señor De los indios y boneyes Ay, divino Señor Padre nuestro que estás en el cielo Ay, divino Señor Santificado sea tu nombre Ay, divino Señor Ay, comisión de pobadora Ay, divino Señor Vamos a ver si son betas Ay, divino Señor Siento una voz que me llama Ay, divino Señor Y me llama con amor a la tierra Ay, divino Señor Allá en la mana virgen de regla Ay, divino Señor A quienes cobre la caridad Ay, divino Señor Va a correr pronto mi mayora Ay, divino Señor El ingenio se queda Ay, divino Señor Vamos a franciscir la tierra Ay, divino Señor Vamos a ver si son verdad Ay, divino Señor Paloma blanca la mensajera Ay, divino Señor Trae un mensaje que manda Dios Ay, divino Señor Gracias, gracias Gracias le damos al divino Señor Ay, 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 divino Señor